90 bailarinas demostrando por qué el flamenco es la danza del apasionamiento, del talento, de la seducción. La Academia de Bailo de Trinidad Giles ha llenado la plaza de Zocodover con sus mantones de marila y su arte para demostrar por qué es una de las escuelas con más alumnas de Toledo. El sonido de las palmas. El del zapateado. Cante, baile y toque para expresar pena, alegría, tragedia, regocijo, temor. El baile flamenco es la danza del apasionamiento, del talento, de la seducción. Patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2010 ha vuelto a salir a las calles gracias al talento del estudio de danza de Trinidad Giles. 90 bailarinas interpretando dos coreografías en la plaza de Zocodover. Llevan meses ensayando para una tarde en la que concitaron la atención de todo el que pasaba por uno de los puntos más transitados del casco histórico. Es su manera de celebrar el Día Internacional del Flamenco y la mejor forma de mostrar la fuerza de uno de los más representativos e internacionales emblemas de la cultura española. Gracias. 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 Gracias.